Hola, yo soy Amaya, tengo 43 años y soy la última que ha entrado en el grupo, en el grupo genial, encantador, nos llevamos fenomenal todos, he querido entrar a colaborar aquí a raíz de, bueno, tuve dos niños, me quedé sin trabajo, entonces quería el tiempo que estaba sin trabajar, pues poder echar una mano y con lo que yo podía hacer, que era con mi persona y con mi trabajo, con mi trabajo aquí en el barco, pues poder ayudar a los demás. Me encantaría poder transmitir a mis hijos los valores del voluntariado e incluso que en cuanto puedan empiecen ellos también a practicarlo. Mi nombre es Laura, tengo 53 años y creo que soy quizá a lo mejor la más veterana del banco de alimentos. Llevo como 12 años, también fue cuando dejé de trabajar, era una persona muy activa y entonces decidí que tenía tiempo y ganas de hacer algo por la sociedad, algo diferente. Y empecé con voluntariado con personas mayores, luego me ofrecieron banco de alimentos y estoy aquí encantada. Yo gracias, en la época de crisis sí, la verdad que se notó un poquito más de afluencia de gente, pero actualmente atendemos como unas 80 familias, de las cuales las conocemos casi personalmente. La verdad es que es muy gratificante y recibes un montón, te vas contenta cuando tienes un mal día, empatizas con la gente y encima sales dando gracias de la situación que tienes. La nueva sede me parece estupenda, porque la verdad que empezamos, bueno, hemos cambiado de sede, por lo menos yo recuerdo cuatro veces y siempre hemos ido un poquito a mejor, y esta la verdad que esperamos que nos dejen aquí porque está muy bien. No, tenemos aquí en Banco de Alimentos tenemos un hombre, lógicamente el hombre, tenemos a veces que cargar palés que pesan muchísimo y aquí donde nos veis pues agradecemos mucho tener a Pepe. El desarrollo viene realizándose con entregas por parte de la Unión Europea a través también de la colaboración de la Comunidad de Madrid. De esta manera conseguimos atender aproximadamente a 130 familias que a su vez suponen unos 425 usuarios de diferentes edades y los cuales durante toda la primera semana de cada mes acuden a recibir pues lo que nosotros llamamos cestas con el conjunto de alimentos de primera necesidad no perecederos que pueden recibir una vez que sean evaluados por los servicios sociales municipales. Pues bueno, unos días antes de hacer el reparto o una semana antes aproximadamente lo que hacemos es organizar entre el grupo de voluntarios pues las cestas que se van a repartir a la semana siguiente. Normalmente estas cestas las organizamos, bueno, con un listado que tenemos y se organizan por familias de un miembro, dos miembros, así hasta siete. Normalmente se reparten los mismos alimentos a todo el mundo, lo único que va en cantidad es en función de las familias que sean. Y bueno, estas son las cestas que nosotros les entregamos, ellos vienen con su bolsa y vamos rellenando, bueno, pues productos que son de Cruz Roja como atún, judías verdes, fruta, tenemos por aquí, algo de pasta, arroz, bueno, en general son productos básicos, las cosas nos vienen de Cruz Roja, otras veces nos vienen de donaciones de la gente de Guadilla que es muy solidaria y siempre colabora en todas las campañas y también el ayuntamiento lógicamente nos aporta productos cuando los necesitamos y nos faltan. Gracias. 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 Gracias.